Hoy, 16 de noviembre, celebramos el Día Internacional del Flamenco y en Secadero, en el Colegio Los Almendros, lo han hecho de la mejor forma posible. Con el baile y con el cante, y no solo los niños, sino también las mamás, que se han sumado a esta gran fiesta en el 16 de noviembre, el Día de un Arte que es patrimonio intangible de la humanidad.